Abogado, disculpe. Hay una denuncia de parte de la señora contra usted. Quisiéramos que usted como autoridad nos aclare todo este tema. Mira, muy buenas tardes. Gracias a la oportunidad que me brindan por dirigirme al pueblo de Catapaos. ¿Es cierto lo que la señora sostiene? Mira, lo que está sosteniendo la señora es por un momento de cólera. Porque con respecto a mi hijo Pablo Jesús no hay ningún inconveniente. Es mi hijo, yo lo quiero, lo he firmado. Y ella sabe que yo estoy pasando la atención alimenticia. El problema viene con el segundo de los bebés, con Roy. Ella dice que está alegando que es mi hijo. Pero yo tengo dudas. Yo no, tampoco estoy diciendo que ya, que no es mi hijo. Porque yo soy consciente que he tenido relaciones con ella. Pero lo que pasa es que ella también actualmente ya tiene una pareja. Inclusive cuando estaba embarazada. Entonces eso a mi me crea duda. Señora, ¿es verdad lo que está diciendo el señor? Entre todo, buenas tardes. Yo sí he estado embarazada. Pero hay una pareja que sí tengo. Pero esa pareja, gracias a Dios, le da a mis hijos. No le falta nada. Y él me dice, ¿por qué le has puesto la piel? Él es bien tonta. Me dice, si él está que lo niega. Él me dice, yo lo vengo. Si yo lo denuncio es por él para que me lo reconozca. Eso es lo único que le pido. Pero ¿es verdad que usted lo hizo en un momento de cólera? No, yo lo he hecho porque él no me está pasando. No es momento de cólera, sino que ya él me pasa cuando él quiere. Él supuestamente, porque él ya está ganando bien. Lo único que le pido que me pase a los dos bebés. El otro ya va al colegio y no me compro ningún paralizo para nada. ¿Qué tiene que decir usted al respecto al abogado? Mira, yo estoy pasando, inclusive a la señora le hice firmar una declaración jurada. Una declaración jurada que acá tengo. En el mes de enero, cuando he ido a la RENIE, cuando he ido a la RENIE, yo la he entregado personalmente a ella y creo que no me lo va a negar. ¿Niega eso usted? ¿Niega este documento? No, no lo niego ese documento. Él me firmó un acta cuando él me dijo para que yo le firme que me iba a pasar 200. Pero sí, yo le acepté, yo también tengo una copia. Pero ya son cinco meses, solamente me dio cuando fui a sentar al ñaño. No lo quiso sentar porque dijo que iba a esperar un espacio que le dejara porque dijo que no era su hijo. Yo lo único que le pido que yo no me voy a negar la prueba de él. Que le saque la prueba de él en el ñaño. ¿Usted va a emprender entonces un proceso de filiación? Sí, ya él me dice que me va a pasar, me va a pasar, me va a dar. Yo no me gusta por el mayor, pero por él no me lo quiere reconocer. En caso que la señora le emprenda un proceso de filiación, abogado, ¿usted estaría dispuesto, de acuerdo a los análisis de ADN, de los exámenes, de que si en verdad es su niño, por el cual usted tiene dudas, ¿usted estaría dispuesto a reconocerlo y a pasarle la pensión correspondiente? Miren amigos, yo tengo dudas, yo no lo estoy negando al bebé, yo estoy diciendo que he tenido con la señora relaciones al mismo tiempo que ella ha estado con otra pareja. Si es mi hijo, yo me voy a someter a la prueba de ADN y yo la voy a pagar, yo la voy a sufragar. Y si sale positivo, tengan la seguridad que yo voy a ir a la reunión, lo voy a firmar y también le voy a fijar una pensión alimenticia. Pero quiero que el público televidente me entienda, yo tengo mis dudas y eso es natural. ¿Qué es lo que debe entender el público televidente? Que la señora en el momento de que ha estado embarazada, ella ha tenido otra pareja, entonces yo me entero en el mes de noviembre y eso a mí me crea cierta duda. Ella me dice se parece a ti, pero con ello yo no puedo certificar si es mío o no. Para eso ya hay la prueba científica biológica del ADN que eso va a determinar y eso me va a hacer sentir seguro y sobre todo con ello yo sé que voy a cumplir con la pensión y le voy a dar amor a mi hijo, si es mi hijo, encantado de la vida. Pero supongamos que no, si no lo es. Ay Pablo, no es tan doloroso porque cuando el niño ha estado, Pablo Jesús no les ha dado tu amor, solamente lo humillabas y lo tratabas mal. ¿Qué es ese amor? Que llegabas una vez a la semana y no es así, no es así, lo dejabas de lado o no lo dejabas de lado, siempre lo dejaba de lado. Lo único que yo le pido, que si no fuera su hijo, yo no voy a estar denunciándole ni siendo problemas. Yo vengo para que me lo reconozca el niño porque sí es verdad su hijo. Está bien que yo tengo mi pareja, pero gracias a Dios esa pareja me dice, así no hubiera sido mi hijo, él me apoya, él me conocí mi hijo cuando yo he estado tres meses embarazada, él me ha visto que estaba embarazada, pero ya estaba embarazada y así me ha querido con mis hijos. Pero Ingrid, yo te replico, mira, si tú dices que yo solamente lo maltrataba al bebé porque iba una vez a la semana, tú sabías que yo tenía mi compromiso, tú sabías que yo tenía hijo, eso yo nunca te lo negué, eso nunca te lo negué, y a pesar de eso, yo como mi hijo fui responsable, le he comprado dos de mis cosas, tú eres testiga de ello, que aparte de la pensión nos íbamos a metro y le compraba sus libres, aparte de eso cuando me pedías algo que le faltaba ropa, se lo compraba, y no le compraba cualquier ropa de precio menor de 50 soles un colo, y sobre todo su tabla, la última vez que me pediste, yo no me he negado con el bebé a nada, yo no me he negado, sino que a mí lo que me da cólera es de que en la municipalidad haya llegado y como yo estoy criticando la gestión, ella te haya inducido a que declares en contra mí y digas mentiras, yo por eso te digo, hay que decir la verdad, yo no me estoy negando a nada. ¿La han inducido a usted señora a declarar esas cosas en la municipalidad? No, yo no me he ido con problemas, yo me he ido a la municipalidad porque él no me pasaba ningún solido, son cinco meses que no me pasaba, una vez me dio pero no estuvo la remie. Pero la pregunta es si es que la han inducido, si es que le han dicho... Ah, no, no, no me han conseguido, no me han obligado para nada. ¿Usted voluntariamente ha hecho esa declaración? Yo me he ido con esa voluntad a declarar.